Estas acciones cuenten, gas aproximándose, marcando nueva zona segura, listo perdimos a los rastreadores enemigos Esta es la ventana de la prisión, se creen que va a ganar, que no va a ganar una mierda Yo no puedo jumpearme, pero me pueden matar cuando suba Están ahí en la tiendita, al frente de la tiendita Veo un paquete de ayuda El gas está muy cerca, se acabó el tiempo, objetivo no completado Tenemos que ir a la zona segura Ahí era otra vez, arriba donde dice L Está aquí para las casitas, sígueme Aquí, montamos zona aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Márcalo Abajo o allá Abajo, hay uno abajo Márcalo allí, están aquí No, me mataron por el fuego Ataque aéreo, objetivos marcados Adelántate Adelántate papi Adelántate caballo No, 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 no Permitiré que este sea mi fin No, 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 no Tenemos que ir a la zona segura Ya me recuperé Tengo una idea Me voy a limpiar otra vez por si acaso Eso no se lo van a esperar Ninguno va a caer más arriba que yo Tranquilo Estás acercándote Te ubicando con asegura Ahí viene el saco Quiero hablar con el extra que yo tenía Vete con tarta de sartos ahí Ataque aéreo, objetivos marcados Necrotel no le hizo nada ¡Sí! 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 Buenas ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! ¡Duro! ¡Dios! ¡Sí! ¡Sí! Ellos jugaron malísimos Todos estaban juntos Sonaba así Tacho, ¿no? ¡Sí! ¡Sobeteo, baby! ¡Sobeteo! ¡Sobeteo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese tipo está hackeado el Godzilla! ¡Gracias! 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 ¡Muy amable! ¡Te va ahora! ¡Te va ahora! ¡Te va ahora! ¡Muy amable! ¡Muy amable! De hecho, has ganado 4 hoy, ¿verdad? He ganado ya, ya yo he ganado ya 6 Y quiero llegar a la 30 ¡Wow! ¡Ay! ¡Sí! 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 ¿Quién más está conectado aquí?